La senadora del partido Alianza Verde, Claudia López, brindó total respaldo a la decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender el proceso de paz con las FARC, hasta que esa guerrilla no libere a las tres personas secuestradas hace dos días en el Chocó. Hay posibilidades reales de que se supere este impase pronto. El presidente de la República ha pedido la liberación de las tres personas que estaban en el Chocó y se ha comprometido a reanudar los diálogos si eso ocurre. Y las FARC, los delegados de las FARC en La Habana, acaban de decir que están prestos a solucionar ese problema aquí en Colombia, que ellos no tienen por ahora mayor información en La Habana, pero que están prestos a solucionar el impase en Colombia y a continuar con los diálogos. De manera que yo confío en que con esa posición de tratar de solucionar este impase difícil y con la facilitación de los países amigos se pueda superar esta dificultad y podamos reanudar los diálogos lo más pronto posible. Asimismo, la senadora explicó que es necesaria la firmeza para exigirle a las FARC que cumplan su compromiso unilateral y voluntario de no secuestrar más. Eso fue lo que viabilizó el proceso de paz, manifestó López. Nosotros no estamos negociando en medio del conflicto por capricho ni por desconsideración con las víctimas de los ataques de las FARC. Estamos negociando en medio del conflicto porque en el pasado, cuando hemos hecho cese bilateral, las FARC se han aprovechado de ese cese bilateral para fortalecerse. Y no podemos volver a cometer el mismo error, de manera que tenemos que mantenernos firmes en que la negociación continúe con las condiciones, el temario y los negociadores que ha tenido hasta el momento, superando este impase y que se liberen las personas secuestradas. Para la senadora, quien hace parte de la Comisión de Paz del Congreso, es urgente aclarar las circunstancias de este secuestro y que los plagiados obtengan la libertad. ¡Gracias!